Dejen la playa libre para que los servicios de limpieza del ayuntamiento de Barcelona puedan ir bien y hacer posible que los ciudadanos disfruten de esta espacio. Gracias por su colaboración. Por favor, deje la playa para que los servicios de limpieza del ayuntamiento de Barcelona puedan ir bien y hacer posible que los ciudadanos disfruten de esta espacio. Por favor, deje la playa libre para que los servicios de limpieza del ayuntamiento de Barcelona puedan ir bien y hacer posible que los ciudadanos disfruten de esta espacio. Gracias por su colaboración.